Mira, nosotros estamos exactamente visitando a los 13 municipios de la segunda etapa de Mi Voto Cerca, que es el proyecto que nosotros lanzamos desde el Poder Ejecutivo, específicamente desde el Ministerio de Gobierno y Comunidad a través de la Dirección Electoral de la CUAISO y Titular. Y, digamos, estamos visitando a los municipios que forman parte de la segunda etapa. Nuestro programa es un programa de redistribución electoral, es decir, nosotros a través del programa Mi Voto Cerca, lo que vamos a hacer es llevar a todos los municipios la posibilidad de que sus electores voten cerca de su casa. Algo que hasta el momento no está sucediendo, teniendo en cuenta que los padrones se confeccionan, digamos, por corte alfabético. A partir de este sistema de mecanismo de voto parroquial, los electores de los 13 municipios, incluido el de Río Colorado, van a votar cerca de su casa a partir de las elecciones del año que viene. De esta manera, lo que les vamos a permitir a todos los electores y, mejor dicho, a los municipios, es que de alguna manera generen mucha más transparencia en sus procesos electorales, el hecho de que aumentemos la participación política de los ciudadanos del municipio, porque, digamos, ahora más allá de las barreras con las que ellos tengan que enfrentarse el día de la elección, hoy por hoy lo que vamos a hacer y la intención a partir de la confección del mecanismo, digamos, por voto, por cercanía al domicilio, es tratar de que todos esos obstáculos el elector los pueda superar el día de la elección, ya sea cuestiones etarias, geográficas, de salud, económicas, digamos, más allá de eso, la persona va a tener que recorrer una distancia muy chica, digamos, hasta el momento tenemos muchos municipios y muchas personas que tienen que recorrer kilómetros para llegar al establecimiento educativo. Hoy lo va a poder hacer en pocos minutos y a 200, 300 metros de su casa, para eso es un montón. Por lo tanto, esto, aumentar la participación electoral, generar más transparencia, más igualdad de condiciones a nivel municipal, nosotros le vamos a dar a todos los municipios de la provincia que puedan la posibilidad de votar cerca de su casa a sus electores. Y también en los partidos políticos grandes, chicos, terminar con vicios electorales como la carrera de votantes y demás, genera cierta transparencia electoral, agilidad en las escuelas, ya no van a haber esas largas colas de vehículos, de gente, amontonamiento y demás, sino que ahora vamos a permitir también la agilidad de los procesos electorales el día de la elección.